¡Ay! ¡Terminó el colegio! ¡Está contento! ¡Ay! ¡Le hacen bullying! ¡Está de moda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le tocan el culo! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡Está feliz! ¡Se recibió de médico! ¡Ay! ¡El camino de la felicidad! ¡Ay! ¡Entró en la fábrica! ¡Está contento! ¡Ay! ¡Le tocan el culo de vuelta en la fábrica! ¡Pobre! ¡Ay! ¡Pensó que iba a zafar del mundo! ¡Pero no! ¡Ay! ¡Ascendió! ¡Ascendió! ¡Creció! ¡Cambió de trabajo! ¡Hora es empresario! ¡Trabaja en la empresa! ¡Ay! ¡Dejó la fábrica! ¡Ay! ¡Trabaja todo el día! ¡Es esclavo del sistema! ¡Ay! ¡Y él! ¿Qué hace aquí? ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Le hacen bullying toda la vida! ¡No paran de hacerle bullying! ¡Le hacen bullying toda la vida! ¡Ay! ¡Se hizo viejo de golpe! ¡Toda su vida en la empresa! ¡No hizo nada de su vida! ¡Ay! ¡Pobre! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay! ¡Le agarró un infarto! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡Una vida llena de logros! ¡Capo! ¡Ay! 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 ¡Ahora sí! ¡Descansa en paz! ¡Descansa en paz! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Viste todo el video! ¡Ay! 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 ¡Te vas a suscribir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mirá el video anterior! ¡Ay! ¡Sí! ¡Claro! ¡El video anterior! ¡Ay! 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 ¡Arli Producciones! ¡Arli Producciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Marito Baracus! ¡Ay! ¡Es humorista! ¡Ay! ¡Qué apocómico! ¡Ay! ¡Es de Internet! ¡Ay! ¡Me come los huevos! ¡Me come los huevos! ¡Ah!